¿Quién hubiera dicho que podríamos hacer una criatura tan horripilante con algo tan inocente como un globo? Ya volvemos con Artata Nadie mejor que Cusco Artata Run, run, muy bien manitas, perfecto Ya volvemos con Artata Hola, Flinco Son los sustitutos Son los sustitutos Los sustitutos Vení a Jumbo y volví al cole con High School Musical Podés ganar miles de premios instantáneos ¿Es un chiste o qué? Además, podés ganar un viaje a Walt Disney World para toda la familia No puedo creerlo Tu vuelta al cole puede ser de película Vení y llévate lo mejor de High School Musical en Jumbo ¡Oh! ¡Nuevos vecinos! ¡No! ¿Qué? Los nuevos Colgate 360 ¿Y? ¿No has oído las noticias? Son superiores ¿Ves su espalda? Es un limpiador de lengua ¿Un limpiador de lengua? Nuevo Colgate 360 Comprobado clínicamente que remueve más placa Y por su limpiador de lengua hasta un 96% más bacterias Dándole una limpieza más completa a toda la boca Espero que los jefes no se enteren ¡Ya se enteraron! ¡Bueno! Nuevo Colgate El lobo Uy, 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 manitas Cuidado, eh Cuidado Ya volvemos con Art Attack Con Art Attack Años de entrenamiento desperdiciados Ya volvemos con El maravilloso mundo de Disney Nadie mejor que Cusco para hablar de Manina Es muy linda, muy linda Chica linda Chica linda Linda, 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 linda Como ven, Malina es linda pero también tiene otras virtudes Su inteligencia Tengo una idea, podrán leerla en mi columna de mañana Sus valores Eso está mal Usar un invento de Isma es hacer trampa Lo que se dice a una chica perfecta Las nuevas locuras del emperador Lunes a viernes, 17 horas, Argentina En el Zapping Zone la diversión no tiene límites Las series te van a hacer estallar de la risa Además tenemos un montón de juegos llenos de adrenalina y de emoción ¿O no, Guille? Bueno, dale, Guille, ¿puedes decir algo o no? Todas las tardes la música es la protagonista Y por si esto fuera poco tenemos un montón de personajes cómicos y un tanto extraños Bueno, ya sé, vos no sos cómico, dice No te pierdas el Zapping Zone, un programa que puede pasar cualquier cosa Zapping Zone En Jumbo ¿Será para mí esa carta, Tito? Abreguemos ¿Qué gordo gustes? Papel, boli con papel Y como pega Papel con papel Vivir tu imaginación con Mirinda y Art Attack Detrás de las etiquetas de Mirinda vas a encontrar un fabuloso sticker de Art Attack Para que lo pegues donde quieras El sticker tiene un código Ingresalo en mirinda.com.ar Y bajate las mejores ideas de Art Attack No hay que ser experto para ser un gran artista Mirinda, viví tu imaginación 8 millones de chicles son despegados de zapatillas Shonfus por año en el mundo y arrojados a la basura Shonfus, la calle es nuestra ¡Qué bueno! ¡Está la música de Vitina! Pedile a mamá que te ayude a recortar dos frentes de los paquetes de cualquier producto de la marca Vitina Más 2 pesos con 95 Y canjealos en todo el país en las sucursales de Oca Por un CD con las canciones que ya conoces de Vitina y nuevos temas Busca el CD y aprende cantando con Vitina ¡Vitina! ¡Nutrición más completa! ¡En el sol! Max, un nuevo peligro amenaza a nuestro planeta Elementor, un ser malévolo que pretende destruir al mundo transformándose en fuego, agua, tierra, metal y aire ¡No acabaré con la tierra en más! ¡No habrá peligro! Eso lo veremos Solo hay un superagente capaz de salvar al mundo de la destrucción Solo un héroe valiente, poderoso, extremo Y con la más avanzada tecnología, será capaz de proteger al planeta El mal toma muchas formas Max Steel, un héroe con alma de acero Ahora todos los meses, tu arte va a pisar bien fuerte Ya salió la revista Art Attack de Marzo Y para festejar este notición Ya volvemos con El Maravilloso Mundo de Disney Ya volvemos con El Maravilloso Mundo de Disney Con El Maravilloso Mundo de Disney Los juguetes están vivos Muñeca bonita Dónde están vivos con él Veamos que un desgraciado